¡Suscríbete al canal! Tal vez fueron los pájaros de nuevo. No, no. Mira esto. Es una locura. Puede que sea... Mejor despierta a la doctora Pichot. ¿Qué era? Es materia oscura. Hagamos una triangulación. Claro. Imposible. ¿Qué sucede? Viene directo a nosotros. Soy la doctora Pichotto. Con el pentágono. Joana, ¿sabes dónde está mi linterna, la más grande? ¿Hablas de esta? Lo siento. Es tarde. La práctica de Rick termina en media hora. Trata de relajarte, Matt. Se supone que debe ser divertido, ¿cierto? ¡Ew! ¡Qué asco! ¿Asco? ¡Nos envidias! ¡Claro que no! Eso dices, pero muy pronto tú también harás lo mismo. ¡Jamás! ¿Casi podrías llamar a tu hermana? Tu padre ya se va. ¡Cailey! ¿Qué? Ven. ¿Seguro que no quieres hacer esto juntas? No estoy seguro. Pero sería muy bueno que te quedaras a convivir un poco más con las chicas. Además, tengo un hijo adolescente con una necesidad enorme de convivir con su padre. Eso creo y espero. En realidad, aún no lo tengo claro. Pero sé que te amo. Te amo. ¿Ya te vas? Sí, iré por rica a su entrenamiento y volveremos el domingo por la noche. Oh, vengan acá. Muy bien. Probablemente no haya señal. Entonces, ¿usamos los radios de onda corta? No lo he usado desde que tenía su edad. Ni siquiera sé dónde está. Bueno, entonces, señoritas, excelente fin de semana. Compórtense. ¿Entendido? Te amo. Las veo el domingo. Adiós. Bueno, ¿qué haremos mañana? ¿Volibol? ¿Otra vez motocross? ¿O les enseño a escalar? Salón de belleza. 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 Montaña San Bernardino, noreste de Los Ángeles. ¿Puedes dejar el celular? No has dicho una palabra en todo el camino. No puedo creer que hayas llegado a la práctica en esto. Y no entiendo por qué compraste esta cosa. Necesitábamos algo para acampar y un excedente militar es mucho más barato que un nuevo jeep. Además, con esta belleza podemos ir a donde queramos y hacer lo que sea. Podemos ir a donde queramos y hacer lo que sea, sí. Pero ¿por qué tenías que ir a mi escuela? Mis amigos piensan que eres un... ¿Padre excepcional? Terrorista ambiental. Sí, claro. Esta cosa gasta un litro cada cuatro kilómetros. Te gustó cuando lo compramos y me ayudaste a arreglarlo, ¿recuerdas? Tenía diez, sostenía tus herramientas. Joana cree que es genial. Muy bien, Rick. Tu mamá se fue hace tiempo, ¿está bien? Y no podemos discutir por siempre. Joana ya es parte de la familia. No tienes que quererla, pero sí respetarla. Nunca será tu madre, pero también... Es demasiado joven para ser mi madre. ¡Eres un cliché! Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿sí? Y te estás comportando como el típico adolescente enojado. Bueno, al menos uno actúa de acuerdo a su edad. Aquí está el punto cero. Definitivamente está acelerando a 5C. Eso es imposible. Rajish, Rajish, Rajish. Está acelerando. ¿Y cómo es posible? Maldita gravedad. Menos de ocho horas. Bien, el secretario de defensa, el asesor científico presidencial, el administrador de la NASA, el director de investigación de astrofísica de JPL, los mejores científicos de todo el mundo y yo estamos de acuerdo. No podemos hacer nada para detenerlo. ¿Nada? Las Fuerzas Armadas están en alerta y todo el personal está atento para seguir con los planes del gobierno. Pero no hay manera de detener lo que sucederá. ¿Por qué no advertir a la gente? Evacuarla. Solo causará pánico. ¿Y entonces qué pasará? No estoy segura. Pero tendremos una idea de cómo es que se extinguieron los dinosaurios. ¿Nosotros qué haremos? Llamen a sus familias. Luego configuran las conexiones con cada observatorio, estación y monitor terrestre de todas partes. La información debe fluir y aprender todo sobre materia oscura. Puede ser lo último que la ciencia haga. ¿En esta época hay buena pesca? Sí. Podría enseñarte esos movimientos de jiu-jitsu que querías aprender cuando tomaba clases. Sí, eso fue antes de que tu instructora se mudara con nosotros. Ve hacia dónde vamos. Maldita sea. En seis kilómetros, gira hacia la derecha en Dirt Road. ¡Qué emocionante! ¡Uh! Suena como una aventura. Sí. Noticias de último minuto. El tráfico en Washington DC se mantuvo por horas debido a una movilización inesperada de grupos policíacos antidesastres. La autoridad no dio explicación alguna de por qué dicho movimiento no fue anunciado previamente. También el día de hoy, el presidente realizó una visita inesperada a Camp David. El jefe de la prensa de la Casa Blanca mencionó que el presidente tomará un merecido descanso con su familia y amigos más cercanos. Veamos si podemos hacer esto. ¿Sabes armarla? De hecho, no. No es un buen inicio. Bien. ¿Qué tal la escuela? Bien. ¿Solo bien? ¿Algo más que quieras decir? No. Hará calor, ¿no? Sí. Sí, claro. Como sabrás, tuve que ir de compras antes del viaje. Fue algo muy gracioso. ¿Está bien así? Sí. Y, ah, estaba pagando. De repente, la cajera me preguntó si quería la leche en una bolsa. Y le dije, no, la prefiero en el cartón. ¿Estás bromeando? Vamos. Tienes que animarte un poco. ¿Acaso tratas de hacerme sentir miserable? Vamos. Empuja. Ya era hora. Tomó. No, 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 no. No hay señal. Ese era el punto. En verdad espero que podamos hablar este fin de semana. ¿De qué quieres hablar? ¿Quisiste casarte con ella? Mis hermanas y yo tenemos que soportarlo, ¿no? Creo que podrían llevarse bien si solo le das la oportunidad. Sí. ¿Lezcamos mañana? Sí, papá. Buenas noches, Rick. Buenas noches, papá. Buenas noches, papá. Buenas noches, papá. 20 segundos. Directo al norte de Alaska. Llegó un video de la estación. Ponlo en la pantalla. En 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ya me estoy conectando con la red sísmica. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No puede ser. Atravesó el planeta. Ahí. ¡Los sensores sísmicos se activaron en todo el mundo! ¡No! ¡Bisto! ¡Está volando a un escenario! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! Al marco de la puerta. Pasará en un segundo. ¡Mamá! ¡Sargamos de aquí! ¡Ahora! ¡Corran, corran! ¡Por las escaleras! Solo salida de emergencia. Vengan, por aquí. ¡Ah! 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 Ayuda Ayuda Casi, casi aquí estoy ¿Te encuentras bien? Ah, ¿Kaley? Ven aquí, dame tu mano Te tengo Fue un terremoto, ¿cierto? No lo sé ¿Yohanna? 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 Sí Aquí estoy, aguarden Está sangrando Déjame ver Está bien, está bien Ten calma, solo es un golpe en la cabeza Se ven mucho peor de lo que son Toma tu manga y haz presión sobre la herida Estarás bien Una vez caí de mi bicicleta y sangraba mucho más que eso Pero después de unos minutos el sangrado paró Kaylee, ¿puedes encontrar una parte limpia de tu manga? ¿Qué estás usando? Esto Yo Yo Solo mantén la presión Kaz ¿Casi estás bien? ¿Estás herida? Ah 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 Creo que no lo sé Mueve todos tus dedos ¿Qué? Intenta mover todos tus dedos ¿Puedes moverlos? ¿Te duele algo? No No duele ¡Au! Tranquila Necesito que saques eso Después succiones tu dedo y luego escupas ¿Está bien? Vamos, puedes hacerlo Hazlo casi Vamos Vamos Eso es Hazlo Ahora pon tu pulgar y ejerce presión en el lugar, ¿de acuerdo? Bueno, esto seguirá pasando Necesitamos salir de aquí Sí Así es La sacaré de aquí y buscaremos a su padre Usaremos las escaleras Mira Tenemos un problema Pero estaremos bien Solo Solo Mantén la calma y haz lo que digo ¡Oh! ¡Oh! ¡Rikin! 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 ¡Rikin, hijo! ¡Rikin! ¡Dame tu mano! ¡No puedo! ¡No puedo, papá! ¡Estoy atrapado! ¡Saca tu mano! ¡Arriba! ¡Arriba, Rikin, escala! ¡No puedo! ¡Por supuesto que puedes! ¡Vamos! ¡Escala! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vamos! 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 ¡Hay una saliente allá arriba! ¡Podremos ponernos de pie y descansar! ¡Pero sigue escalando! ¡Sí! ¡Continuemos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Debemos seguir escalando! ¡No puedo! ¡Alguien vendrá! ¡No! ¡Debemos seguir subiendo! ¡Nadie vendrá a salvarnos! ¡Debemos continuar! ¡No debí haber venido a este viaje! ¡No sabía que esto pasaría! ¡Solía pensar que eras un héroe! ¡Que podrías hacer cualquier cosa! ¡Que estando a tu lado no me pasaría nada! ¡Y ahora solo eres un estereotipo que tiene una crisis de edad! ¡Y ambos terminaremos muertos! ¡Mira, no importa lo que haya hecho ni cómo lo veas! ¡Por dentro sigo siendo el mismo de siempre! ¡Sigo siendo el mismo padre que está de tu lado! ¡Y nunca, nunca dejaré que algo se pase! ¡Cuidado! ¡Ricky! ¡Detengo! ¡Ricky! ¡Aldo, alto, alto! ¿Ahora qué hacemos? ¡Mi teléfono! 9-11, llamada fallida. ¿Y papá? Papá, llamada fallida. Seguramente las antenas se cayeron con el sismo. Intentemos pedir ayuda otra vez. ¡Cóbran las cabezas! Muy bien, en tres. Uno, dos, tres. ¡Ayuda! ¿Otra vez? ¡Ayuda! Ya sé, tomen la varilla. ¿Qué? La pieza de metal. ¡Una palanca! ¡Exacto! Solo ponlo debajo del concreto. No me aplastes. ¡No podemos hacerlo! ¡Necesitamos ayuda! No tenemos tiempo. El edificio puede colapsar. Miren, todo estará bien. Tendrán que liberar mi pierna, después bajaremos las escaleras y podremos salir. Eso es todo, ¿sí? Necesito que estés tranquila. Sí. Chicas, no hay problema. Una vez escalando a Nepal, a mi compañera le cortó el brazo una avalancha. Tuve que bajarla de la montaña. Llegando al hospital, le volvieron a unir su brazo y ella sanó. Era una montaña. Aquí solo debemos bajar escaleras. ¿Entonces tuviste que llevar su brazo? No. Bueno, ella lo cargó con su otra mano. ¡Guau! ¡Guau! Vamos. Esperen. Cuando lo levanten, habrá más sangre. Necesitaré un vendaje. Pero no hay vendas aquí. Kaylee, necesito que arranques tu manga. ¡Que no! ¡Es un regalo! ¿Por qué ella no se quita algo? Lo siento. ¡No! ¡No se puede! Si te la quitas, podrás utilizar ambas manos. No estoy usando nada abajo. Kaylee, escucha, miraremos a otro lado, ¿cierto, Cassie? ¿Me pueden alumbrar? Toma. Gracias, Kaylee. Muy bien. En tres. Uno, dos, tres. ¡Continúen! ¡Continúen! ¡Ya está! ¡Ya está! Salgamos de aquí. ¡Vamos! ¡Cassie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nos está llegando información directa desde la estación espacial. No es posible. También para el mundo entero. Eran las 6.23 de la mañana cuando la Tierra fue golpeada por un objeto del espacio exterior. Después un sismo de 9 grados golpeó la ciudad de Los Ángeles. Las unidades de emergencia responden, pero están al límite. Varios edificios colapsaron y hay incendios fuera de control. Se reportan saqueos en diversos sitios. La Casa Blanca, el Capitolio y el Monumento a Washington están destruidos. El presidente se encontraba en Camp David al momento del desastre y está a salvo. Le seguiremos informando hasta que la energía nos lo permita. En este momento nos aconseja que la fuerza... ¡No, no! ¡No! 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 Algo me lastimó. Creo que me cortó el pie. Sí, cariño, todas estamos heridas, pero debemos continuar, ¿sí? Te revisaremos cuando estemos afuera. ¿Estás bien? Sí, no se muevan. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilas. ¿Está muerto? Sí, no lo mires. Probablemente él cayó por las escaleras. Es triste, pero debemos continuar. ¿Y si no podemos salir? Podríamos morir. Quiero a mi papá. Nosotras no moriremos. Tendremos que seguir bajando y encontraremos a tu papá. ¿Y si hay más gente muerta? Escucha, mírame. Solo quiero que me sigas y no te detengas. Cuando estemos afuera, buscaremos a tu papá. La gente muerta no hace nada. ¿Sí? Ven. Allá vamos. Vamos. ¡Shh! Vamos. Creo que son vecinos. Muy bien. De acuerdo. Ricky. ¿Estás bien? Ricky, espera, tranquilo, calma, tranquilo. Hijo, tranquilo, te tengo. Te tengo. Te tengo. Vamos, hijo. ¿Están bien? Sí. Muy bien. Voy a sacarlos de ahí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién anda ahí? ¿Aurora y Mei? Cassie, qué bueno que estás bien. ¿Acaso es tu hermana? Hola, Mei. Hola, querida. ¿Estás herida? Yo estoy bien, estoy bien. ¿Hay salida por ahí? Tratamos de abrir esta puerta. Es la única forma de bajar. Vamos, chicas. Empujemos esto. Muy bien. Vamos. Ven aquí, Cassie. ¿Estás herida? Soy Aurora. Soy Mei. Vamos, apóyate. Sí. Anda, vamos. Oh, vaya. Ricky, lo siento. ¿Estás bien? Sí, sí. Eso que... Déjame ver. ¿Cuántos dedos ves? ¿Solo uno? Ahora sigue mi dedo. ¿Estás bien? Estoy bien, papá. ¿De verdad? Sí. Bien. Oye, gracias. No, no, no. No hay problema. Oh. Vaya sismo, ¿eh? Uno grande, amigo. De nueve. Nunca había sentido algo así. ¿Solo en esta ciudad? Muy buena pregunta. Amigo, tengo unos pantalones aquí. Deberías usarlos. Gracias. ¿Quién está ahí? ¿Está bien, señor? ¿Señor? Mi nombre es Roberto Gianelli. Señor se usa para la gente vieja. Y yo no luzco viejo, ¿sí? Está bien, señorita. Debes tener noventa antes de ser viejo, ¿verdad? Todavía le falta un poco. Es un buen sitio para contemplar a cinco ángeles descendiendo del cielo. Sí. ¿Qué está haciendo aquí, señor Gianelli? Deberíamos salir del edificio. Estás en lo correcto. Eso es seguro. Salí bien de mi apartamento. Entré el hueco de la escalera y lo que puedo decirte es que... no pude bajar las escaleras, así que pensé en descansar. Vamos, señor Gianelli. Tenemos que salir de aquí antes de que todo este lugar se derrumbe. Escuché en las noticias, en mi radio, antes de que se agotara la batería. Decían que esto podría ser el inicio que toda la ciudad podría colapsar. Hablaban de incluso maremotos. Está bien, está bien, cariño. Pronto bajaremos. Oiga, oiga, no se preocupe, señorita. Saldremos de aquí antes de lo que cree, ¿sí? Se lo garantizo. Vamos, andando. Genial. ¿Ahora qué hacemos? Prueba el teléfono. Esperen. Apaga tu linterna por un segundo. ¿Qué está pasando? Miren, eso es. Solo tenemos que quitar esto del camino. Tienes forma. ¿Alguna vez practicaste artes marciales? Tomé una. Introducción de kraft maga una vez. Eso es todo. Enseño jiu-jitsu por si quieres aprender. ¿Es el fin del mundo y te haces publicidad? ¡Cassie! ¡Cassie! Es seguro. Pasé. No está tan lejos. Vamos. Casi estamos allí. Bueno, ya pasé por un espacio más estrecho que ese. Claro, hace 60 años. Te ayudaremos, Roberto. Aurora, tú irás primero. Ten cuidado. Sí. Vamos. Bien. ¡Deprisa! Sí. Está bien. Ahí voy. Kaylee, tú vas ahora. ¡Tu turno! No, tú sigue. No quiero ser responsable de que esas niñas pierdan otra madre. Adelante, madrastra malvada. ¡El bastón! ¡No! ¡No! ¡Aurora! ¡Aurora! Oye, aquí tienes. Soy Rodney. Rodney Jackson. ¡Matt! Matt Mason. Y este es mi hijo Ricky. Sí. Sí. No salvaste. No, no, no. Tu papá te salvó la vida. Yo solo le ayudé. No, te debemos una. Bueno. No rechazaría un viaje. Un árbol aterrizó en mi auto. Estaba saliendo cuando te escuché gritar. Lo tienes. Y lo que necesites. Bueno, te lo agradezco. Las carreteras están destrozadas. ¿Tienes un vehículo poderoso? Sí. Sí. Oh, sí. ¿Sí? ¿Tienen un buen vehículo? Eso. Eso. Rayos. Vámonos. No está fuerte. Bien, vámonos. Vámonos. No. No casi. No. Tenemos que irnos May, tenemos que irnos Váyanse, las alcanzaré May, iré después con ustedes Déjala en paz, solo necesito un minuto Vamos, John Salgamos May, iré después Arriba, vamos Entonces la materia oscura atraviesa el planeta Deja un agujero, pero no hay explosión Es que esto no tiene sentido Sí, ahora no, pero una vez que estudiemos la telemetría Quizás lo tenga Aprenderemos mucho sobre la gravedad y la naturaleza del universo Es como una bala Atravesando gelatina Solo que la Tierra tiene un centro ardiente y líquido ¿Como pastelito relleno? Sí, y ahora la clema está intentando salir Eso es bueno, ¿cierto? Es el calor del magma del núcleo lo que me preocupa Oigan, miren Calcula la altura de la ola Aquí la doctora Pichotto en Arecibo Estamos rastreando un mega tsunami que se irradia desde el Ártico al sur por el Pacífico Tiene más de 30 metros Altura estimada de las olas de al menos 30 metros Dios mío Puede acabar con toda la costa del Pacífico ¡Corran! ¡Corran! Abajo, agachese Ya podría haber salido Ahora está con su amiga ¿Amiga? Se refiere a su novia, ¿no? Supongo que sí Debemos llevarlas a un lugar seguro No, papá dijo que nos quedáramos en casa si hubiera una emergencia Matt no está y la casa tampoco Bueno, si nos quedamos aquí, cuando vuelva a casa podremos verlo Chuana, ¿crees que también hubo un terremoto en las montañas? No lo sé, pero deberíamos salir de la ciudad La policía no podrá manejar eso Sí, tiene razón Cuando la gente lo entienda, podrían hacer cualquier cosa Incluso la comida y el agua... ¡No! ¡No! ¡Nos quedamos aquí! Vamos, andando ¡No! ¡Debemos quedarnos aquí! Desearía tener el walkie-talkie que papá compró Es cierto Matt tiene un radio en el vehículo Si podemos encontrar un radio, podemos... Hay una tienda electrónica cerca ¿Sí? ¿Me podrían llevar? Perfecto Sí, vamos Rápido Ve ¡Vamos! Llama a tu... a Johanna Perdí el celular También perdí el mío Aquí tienes No sé su número ¿Qué? Estaba en la memoria 310-226 No creo que haya servicio Intenta con la banda de emergencia Un terremoto de 9,2 grados ha devastado a Los Ángeles Reportes de otros países Nos indican que puede tratarse de un desastre global Los apagones cubren a Los Ángeles Y existen rumores de un gran movimiento a escala Las autoridades están pidiendo buscar un refugio Y evitar las grandes ciudades Radioaficionados reportan que un meteorito pudo haber golpeado a Alaska Pero aún no se ha confirmado una vez más ¿Y si nos quedamos aquí? No, esta montaña no es segura No importa, tenemos que regresar por las chicas Intenta de nuevo Con onda corta Durante años dije que algo así podría suceder Y la civilización podría terminar justo de esta manera Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien sabe qué está pasando? Y eso no es todo El gobierno declarará ley marcial y empezará a vigilarnos Ya lo verán Intenta con 2160 Bien W9GFO, W9GFO Este es W7THX, ¿me copian? No creo que recuerde la licencia Kaylee Mason, soy papá ¿Me copias? Tal vez al salir del bosque Auxilio, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien que pueda oírme? ¿Y hay alguien que puede escucharme? Quedamos atrapados después del sismo La casa se derrumbó y lo encontramos ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Papá, papá, cuidado! Es como si todos evacuaran la ciudad Diablos W9GFO, Johanna, Kaylee, soy Matt ¿Me copian? No llegaremos a casa por ahí Oh, no, ni lo pienses Tenemos que bajar Conozco esta montaña Soy geólogo de Caltech Si sigue temblando Nos meteremos en problemas Otro camino, tal vez Bien pensado ¿Cuál? Por allá ¡Joanna, ven! La tienda electrónica está por aquí Tengo que sacarlas de aquí ¡Vamos! ¿Esto nos convierte también en ladrones? Mañana volveremos y lo pagaremos Creo que debemos continuar ¡Corran, corran! ¡Ahora debemos irnos! ¡Vamos! Ahí es ¡Está cerrada! Tal vez Con un broche para papel o cabello ¿Sí? Oh, excelente Bien Aquí voy, a un lado Con permiso Bien 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 Ajá Algún tiempo fui joven, ¿saben? Adelante, vamos Oigan Tengo un mal presentimiento de esto Más rápido Necesitamos licencia Sí, tengo una Este es W9GFO Llamando a W7THX Cambio Me sorprendes Bueno Ese examen fue la última cosa que hice con mamá W7THX W7THX Me copias Papá Tal vez podamos tratar desde allá Estaremos bien Este es W9GFO Llamando a Matt Mason W7THX No puede ser Kaylee, ¿eres tú? Cuidado, papá Qué hermoso vehículo tienes, amigo Lo necesitamos Quédense aquí No importa qué Ustedes también Fuera Hola, soy Matt Ah Él es mi hijo Y él es Rodney No me interesan las presentaciones Dije que salieran del vehículo Tenemos un Un gancho allá adentro Podríamos ayudarles a Sacar la camioneta de la zanja El radiador se rompió Y si... Esa camioneta no irá a ningún lado Tomaremos el suyo ¡Alto! ¡Alto! ¡Les dije que salieran del auto! Papá Tu padre sabe lo que hace No lo parece Vamos, amigo Intento llevar a mi hijo De vuelta a la ciudad Con su mamá Y mis hijas Podríamos llevarlos Oh, no No cabemos Eres un tonto Si quieres regresar a la ciudad ¿Y si vienen con nosotros? ¡Silencio! Lo único que necesitamos Es reunido ¡Silencio, Oliver! Por favor ¡Silencio, Oliver! ¿Qué estás haciendo? ¿Papá? Papá Papá, no Hago lo correcto Andando Eres igual que ella Tus hijos deben ser tu prioridad Suelten las armas Pueden subir Solo dejen las armas Muchas gracias Soy Oliver Vamos, apresúrense Suban Suban Kaylee, ¿estás ahí? ¿En dónde está su otro camión? Respondan Alguien que escuche Necesitamos ayuda ¡Hay mucha gente atrapada! ¿Eres tú? W-7-H-X Soy W-9-G-F-O ¿Me copias? Eso es, señor Gianelli Ya casi llega Siga así ¿Lo contactaste? ¡Oh, no! Está bien, cariño Kaylee El lugar es seguro ¿Es la frecuencia correcta? A todos los radioaficionados Se les convoca a prestar su señal Para ayudar a... Soy Kaylee, papá ¿Escuchas? Mírame, no debí dejar mis clases de Zumba Señor Gianelli Cuando quiera tomamos clases de Zumba Debes ir con tus hijas Yo estoy bien Ellas no son mis hijas ¿No lo son? ¿Dónde están? Adelante ¿Hay alguien ahí? ¿Se pueden hacer reservaciones con eso? Necesitaremos vacaciones después de esto ¿Qué tal Disney? Tonta Solo mira esto Disney desapareció Kaylee La gente está hablando de eso Está sucediendo en todo el mundo Un meteoro nos golpeó o algo así ¿Por todos lados? Claro que no, Cassie Tu papá está bien Acabamos de escucharlo Intenta de nuevo W9GF Oeste es W7THX Kaylee, ¿me copias? Es papá Papá Papá, ¿estás bien? ¿Es Ricky? No te preocupes Estamos bien ¿Estás con tu hermana? ¿También está Joanna? Sí, estamos juntas Pero el edificio colapsó Dijiste que el edificio colapsó ¿Están bien? ¿Están heridas? Matt, estamos juntas y bien ¿Dónde están? Tomamos un camino que al parecer nos lleva a la ciudad Pero no estamos seguros ¿Me copias? Matt La ciudad no es segura Hay muchos escombros y la gente se está saliendo de control Debo llevar a las chicas a un lugar seguro Repite eso ¿Qué lugar seguro? ¿Dónde? No escucho Matt Matt, ¿dónde estás? Matt, ¿estás ahí? W7HX Esta es Kaylee Cambio Sabemos dónde está Viene por la ruta 38, ¿sí? Tendremos que... Seguir ese camino Vamos ¡No! ¡No! Papá dijo que fuéramos a casa No escuchamos lo que dijo Joanna ¿No terminó el auto bajo toneladas? De escombros ¿Cómo podríamos llegar a cualquier lugar? Podría haber algunas bicicletas Si pudiéramos hacer algo más Se activaron las alertas de tsunami El servicio geológico monitorea la actividad sísmica El ejército está actuando en conjunto para comenzar las operaciones de rescate Somos solo un observatorio Y eso hacemos Lo sé Dije que desearía que pudiéramos haber hecho algo más Debe haber muerto mucha gente hoy ¿Y cómo es que alguien termina con el nombre de Rajis Vázquez? ¿Tu madre era india y tu padre... Mexicano? Sí ¿Cómo es que alguien de ascendencia china Supongo que de la provincia de Shandong Termina con el nombre de Noah Smith? Noah Smith es un nombre chino muy tradicional, amigo Soy adoptado y... Era de la provincia de Jansu Ah, entiendo Sí, sí Me alegro que hayamos aclarado eso Yo también ¿Qué pasa? Los satélites se volvieron locos Parece que el aire sobrecalentado creado por el magma que llena el agujero Está sobrecargado negativamente Su giro está creando descargas estáticas en la termósfera ¿Y qué significa? La madre de todas las tormentas eléctricas Envía esto al Pentágono Lo mismo está sucediendo en el otro lado del mundo con la carga positiva Nuestro encuentro con el grupo está un poco más adelante No tendré problemas con este tipo, ¿verdad? Salvaste nuestras vidas cuando no tenías que hacerlo Parece que sabes lo que haces y este vehículo puede ir a donde quieras y hacer lo que sea Son bienvenidos a unírsenos Los tres Tenemos un búnker en el desierto Solía ser un viejo asilo de misiles Tenemos armas, comida y agua para unos años Debo volver con mi familia, gracias Bueno, la oferta permanece Trae a tu familia Yo sí iré Si lo que escuchamos en realidad sucedió Las cosas van a empeorar mucho antes de que mejoren Terremotos y volcanes en todo el mundo En mucha ceniza y polvo en el cielo crearía un invierno nuclear Además la red eléctrica cayó Podría llevar años restaurar la electricidad Y sabes que algún tonto nos va a utilizar como excusa para iniciar una guerra Creo que un búnker Un búnker en el desierto es una buena idea No se sabe qué pasará después ¿Qué es eso? Esto no es bueno Parece que solo golpea la superficie en eventos volcánicos ¿Algún flujo de corriente en el manto? Perdida telemetría Está friando nuestros satélites ¡Maldición! ¿Mi papá está en ese lugar? Claro que no, cariño No te preocupes por él Sabe lo que hace Tenemos que alejarnos de aquí Pero desde aquí vemos dónde estaba nuestro edificio Y saber cuándo regrese papá Al menos tenemos que cubrirnos Vamos Chicas, no podemos quedarnos aquí La ciudad es el peor lugar para estar en un desastre Hay mucha gente Gente desesperada ¿Sí? ¿Tú? Kaylee ¿Sabes lo que puede pasar cuando la gente pierde el control, verdad? Sí, sé de lo que estás hablando Pero debemos reunirnos con papá Y vamos a hacerlo Nos acercaremos más a donde la recepción de radio sea mejor Tenemos que seguir moviéndonos Más cerca de él Matt Matt Mason ¿Estás ahí? W-7 ¡Yo no puedo, papá! Es Kaylee ¡Cambio! ¿Qué pasó? ¿Y tu camioneta? Larga historia Estos son Matt y su hijo Rick y Rodney Nos salvaron de la lava ¿Lava? Sí, viene hacia acá Tenemos que irnos Rodney se une a nosotros También invité a Matt y a su familia Bueno Todos suban ya ¿Qué le pasó? Es una larga historia Si encuentras a tu familia Estaremos monitoreando a 3.4 MHz Gracias No, gracias a ti ¡Muévanse! Suerte Mantengas a salvo Igual Gracias por salvarnos, Rodney No fue nada Vamos Adiós W-9GFO ¿Estás ahí? ¿Cómo vamos a llegar a ellas? ¿Recuerdas la instrucción para emergencia? Ir a casa Seguro ellas también recuerdan Nadie puede protegerlas como Johanna Ella es feroz ¿Y eso es bueno? Es muy bueno ¡No! 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 Está bien, Cassie Está bien Está bien Tu papá salió de ahí hace mucho tiempo Está bien Dijiste que no estaba allá ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Su montaña Has estado ahí ¡Kailey! Ella siempre trata de protegerte ¡Ella siempre está tratando de protegerte! ¿Por qué siempre es ella y nunca a mí? Desde que llegaste a nuestras vidas siempre fue ella Solo te trataba como a un adulto Pensé que era lo que querías Sabías que salí anoche Y ni siquiera te importó Nunca has hecho nada Yo ¡Ojalá nunca se hubiera casado contigo! Pensé Pensé que Yo Solo estaba tratando de ser tu amiga, Kaylee No juzgándote Kaylee Yo sabía que nunca podría ser tu madre Así que solo intentaba ser tu amiga No No lo entiendes Necesito una mamá Especialmente ahora No tengo a papá Papá Este es el sistema de alerta de emergencia Esto no es una prueba Luego de un impacto celestial en el norte de Alaska Se emitió una alerta catastrófica de tsunami Para toda la costa oeste de los Estados Unidos Una ola de más de 30 metros de altura Puede inundar áreas costeras Hasta 48 kilómetros tierra adentro El noroeste del Pacífico Debería esperar una llegada inminente a tierra El sur de California Incluido Los Ángeles Debería esperar la ola en 30 minutos Se insta a los residentes A buscar terreno elevado de inmediato Este ha sido el sistema de alerta de emergencia Esto no es una prueba ¿Y ahora qué hacemos? Aunque tuviéramos un auto Las autopistas están bloqueadas En todas partes estará igual Vamos Si nos vamos ¿Cómo hallaremos a papá? No hay tiempo para eso, Cassie Si nos quedamos aquí, moriremos Si pudiéramos Llegar al aeropuerto O encontrar un helicóptero ¿También puedes volar? No ¡Señoritas! Quizás esta sea su solución ¿Eh? Sí Bien, vamos, chicas Tenemos que bajar W7THX Este es W1ABGFO Transmitiendo en claro Matt, hay un tsunami Que se dirige hacia Los Ángeles Estamos saliendo Nos vemos en las colinas Donde tuvimos nuestra tercera cita Donde por primera vez Hicimos un picnic Fuera W1ABGFO Señor Janelli, vamos Oye, 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 oye Antes de que empieces No podré andar en motocicleta Por una ciudad que está al borde del caos Únicamente alentaría su marcha Tranquilo Y además no podré bajar esa escalera Lo haremos juntos Te retrasaré Pero... Escucha Tienes que cuidar a esas dos chicas No te preocupes por mí No lo haga Oigan, ¿qué sucede? Escúchame Por favor Yo voy a estar muy bien Sí Muchas gracias por sacarme De esos escombros Creo que es mejor Tener el sol en el rostro ¡Ya vámonos! Andando Creo que valió la pena ¿Qué hay de él? Cassie, ven conmigo Kaylee, es como esa vez que hicimos motocross No es tan diferente Perfecto, lo tengo yo Llegas muy tarde ¿Son tus motocicletas? Ahora lo son Olvídalo Me voy a llevar las dos Podría haber Solución Iremos contigo Te acompañaremos Solo tú No necesito que las niñas me estorben Y... Espero que te portes bien ¡Vamos! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Eres como la Mujer Maravilla! ¡Vamos! 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 No, no. No, no. ¡Tenemos que salir del tráfico! ¡Subir a las colinas! ¡Probemos por la autopista! ¡Tenemos que salir del tráfico! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos casi! ¡Papá! ¡Esta nos extrañé mucho! ¡Está nos salve! ¡Nos salvamos entre nosotras! ¡Estamos bien! ¡Oh, por Dios! ¿Alguien más ve esto! Las estaciones meteorológicas al norte de los ángelos 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 de los ángeles están volviendo locas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Deprisa! ¡Corran! ¡Vamos! 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 ¡Entren! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Suban! ¿A dónde vamos? El desierto No podemos escapar por mucho tiempo No es necesario Tenemos amigos ¿Estás seguro a dónde vamos? Sí, lo sé ¿Estás seguro, Mar? ¿Qué es este lugar? Un poco más lejos Y deberíamos llegar ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Todo bien atrás? ¿Qué estamos buscando? Está bien, está bien ¿Mar, qué estamos buscando? Todo está bien ¡Mar! Solo esperen, estaremos bien Tranquila Este es el lugar Tiene que estar aquí Está bien Tranquila Por ahí, creo que llegamos ¡Deprisa! ¡Casi llegamos! ¡No digo en serio! ¡Casi llegamos! ¡Casi llegamos! ¡Casi a dónde! ¿Ricky? ¡Santuario! ¡Santuario! ¡Los Mason están llegando! ¿A dónde nos llevas? No me creería Si te lo dijera ¡Los amo, chicos! ¡Los amo, chicos! Los extrañé ¡Buen trabajo, Ricky! ¡Te amo, papá! Un año después! Un año después ¡Casi llegamos! ¡Santuario, que nos lleve! ¡Casi a las que nos lleve! ¡Nos vemos! ¡Santuario! ¡Vamos! ¡Ansrán! ¡Vamos! 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 ¿Caballeros? ¿Qué tal va ese reporte? Hay tantos datos que todavía los estamos recabando. Bueno, ¿y qué pudimos aprender sobre la materia oscura? Ah, es realmente mala. Enfóquense en lo bueno. Hola. Miren, los últimos reportes muestran fallas estabilizadas. La presión liberada evitará otro terremoto en 100 años. Muchos años. Buenas noticias. Podríamos enviar equipos de exploración a la ciudad si quieren ver su casa. Gracias por tu oferta. Sí. Muy bien. Gracias. Buen trabajo. ¿Quieren regresar a casa? Todo lo que conocimos se fue. Sí. Sé que fue hace un año, pero... parece un mundo distinto. Me gusta ser una chica de campo. ¿Qué dices? ¿Regresamos a la ciudad? No importa dónde vayamos. Sí estamos juntos como familia. Considerá. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.